capítulo 5 la oración del señor subtítulo danos hoy nuestro pan de cada día la cuarta petición del padre nuestro nos parece la más humana de todas las peticiones el señor que dirige nuestra mirada a lo esencial a lo único necesario sabe sin embargo que nuestras necesidades terrenales y las reconoce él que dice a sus discípulos cito no estéis agobiados por vuestra vida pensando que vais a comer fin de la cita mateo capítulo 6 versículo 25 nos invita pese a ello a rezar por nuestro alimento y a trasladar a dios nuestras preocupaciones el pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre pero la tierra no da fruto sino recibe de lo alto sol y lluvia esta colaboración de las fuerzas cósmicas que no está en nuestras manos se opone a la tentación de nuestro orgullo de darnos nosotros mismos la vida por nuestro propio poder tal orgullo nos vuelve violentos y fríos al final destruye la tierra no puede ser de otro modo pues es contrario a la verdad de que nosotros los hombres necesitamos ir más allá de nosotros mismos y sólo en la apertura de dios nos hacemos grandes y llegamos a ser nosotros mismos podemos pedir y debemos pedir recordemos si los padres terrenales dan cosas buenas a sus hijos cuando éstas se las piden dios no nos negará los bienes que sólo él puede otorgar comparar lucas capítulo 11 versículo del 9 al 13 san cipriano en su interpretación de la oración del señor llama la atención sobre dos aspectos importantes de esta petición al igual que al tratar de expresar padre nuestro había subrayado el largo alcance de la palabra nuestro también aquí destaca que de lo que se habla es el plan de todos nosotros también aquí rezamos en la comunidad de discípulos en la comunidad de los hijos de dios y nadie tiene derecho por tanto a pensar sólo en sí mismo de aquí se sigue un paso más rezamos por nuestro pan luego también pedimos pan para los demás quien tiene pan en abundancia es llamado a compartirlo san juan crisóstomo en su exegesis de la primera carta a los corintios al tratar el escándalo que causaban los cristianos en corintios subraya cito que todo trozo de pan es de algún modo un trozo del pan que pertenece a todos del pan del mundo fin de la cita el padre colbenbach añade cito como puede uno al invocar a nuestro padre en la mesa del señor y al celebrar eucaristía creerse dispensado de proclamar la firme voluntad de ayudar a todos los hombres sus hermanos a conseguir el pan de cada día con esta petición de lo nuestro el señor nos dice cito dadles vosotros de comer fin de la cita marcos capítulo 6 versículo 37 también es importante la segunda observación de san cipriano quien pide pan para hoy es pobre la oración presupone la pobreza de los discípulos presupone hombres que han renunciado al mundo a sus riquezas a su gloria a causa de la fe y que ya sólo piden lo necesario para vivir cito con razón pide el discípulo lo necesario para vivir el día de hoy pues le está prohibido preocuparse por el mañana sería contradictorio para él querer vivir mucho tiempo en este mundo a vida cuenta de que pedimos que el reino de dios venga pronto fin de la cita en la iglesia debe haber siempre hombres que lo dejen todo para seguir al señor hombres que se fíen radicalmente del señor de su bondad que nos alimenta hombres por tanto que de este modo den un testimonio de fe que nos despierte de nuestro aturdimiento y falta de fe estos hombres se fían de dios hasta tal punto que no buscan ninguna otra seguridad no pueden sernos indiferentes nos animan a confiar a dios a apostar por él en los grandes desafíos de la vida a la vez esta pobreza enteramente movida por la entrega a dios y a su reino es un acto de solidaridad con los pobres del mundo que en el curso de la historia ha dado lugar a nuevas maneras de valorar las cosas y a una nueva disposición a servir a comprometernos con los demás la petición del pan pan solo para hoy trae también a la memoria los 40 años de la travesía del desierto durante la cual el pueblo de israel vivía del maná del pan de dios le enviaba desde el cielo cada uno tenía derecho a recoger sólo lo necesario para ese día sólo el sexto día se podía recoger alimento para dos días para así guardar el mandamiento del sabat éxodo capítulo 16 versículos del 16 al 22 la comunidad de discípulos que vive diariamente de la bondad de dios renueva la experiencia del pueblo peregrino de dios que también en el desierto fue alimentada por él de este modo la petición de pan sólo para hoy abre perspectivas que van más allá del horizonte del alimento que necesitamos a diario presupone el seguimiento radical por parte de la comunidad de discípulos más cercanos que renuncian a las posiciones en este mundo y se adhieren al modo de vida de los que cito estiman que la afrenta de cristo vale más que los tesoros de egipto hebreos capítulo 11 versículo 26 aparece el horizonte escatológico aparece el futuro que es más importante y real que el presente con esto tocamos una expresión de esta petición que en nuestras traducciones habituales resulta inocua danos hoy nuestro pan de cada día con este de cada día se traduce el término griego opiosios uno de los grandes maestros de la lengua griega el teólogo orígenes falleció en torno a 254 dice que esta palabra no existe por lo demás en griego y que ha sido creada por el evangelista es verdad que posteriormente se ha encontrado un testimonio de ella en un papiro del siglo 5 después de cristo pero esto por sí solo no puede proporcionar certeza sobre el significado de este término que en todo caso es muy infrecuente y raro hay que recurrir a las etimologías y el estudio del contexto hoy hay dos interpretaciones principales una sostiene que la palabra significa cito el pan necesario para la existencia fin de la cita de modo que la petición significaría danos hoy el pan que necesitamos para poder vivir la otra interpretación dice que la traducción correcta es cito el pan futuro fin de la cita el del día siguiente pero la petición de recibir hoy el pan para mañana no parece tener sentido desde la perspectiva de la existencia del discípulo ahora bien la referencia al futuro sería comprensible si se pidiera el pan verdaderamente futuro el verdadero maná de dios entonces sería una petición escatológica la petición de un anticipo del mundo venidero de que el señor nos haga donación ya hoy del pan futuro el pan del nuevo mundo el mismo entonces cobraría la petición un sentido escatológico algunas traducciones antiguas aluden a este sentido por ejemplo la vulgata de san jerónimo que traduce la misteriosa palabra con cito super substantialis fin de la cita aludiendo con ello la sustancia nueva y superior que nos entrega el señor en el santo sacramento como el verdadero pan de vida de hecho los padres de la iglesia entendieron de manera casi unánime la cuarta petición del padre nuestro como petición eucarística por eso el padre nuestro figura en la liturgia de la misa como oración con que se bendice la mesa eucarística esto no significa que con ello se haya eliminado el simple sentido terrenal de la petición de los discípulos que es el que antes hemos explicado como significado inmediato del texto los padres piensan en distintas dimensiones de esta fórmula que comienza con la petición del pan de los pobres para este día pero que precisamente de este modo mirando al padre celestial que nos alimenta recuerda al pueblo peregrino de dios que fue alimentado por dios para los cristianos en virtud del gran discurso de jesús sobre el pan el milagro del maná remitía de suyo al mundo nuevo en el que el logos la palabra eterna de dios será nuestro pan el alimento del banquete nupcial eterno se está autorizado a pensar en tales dimensiones o es esta una falsa teologización de una palabra empleada sólo en un sentido puramente terrenal hoy existe un miedo ante estas teologizaciones que no carecen de todo de fundamento pero que tampoco debe exagerarse creo que al interpretar la petición del pan se ha de tener a la vista el amplio contexto de las palabras y obras de jesús en el que desempeñan un gran papel ciertos contenidos esenciales de la vida humana el agua el pan y como signo de la alegría y belleza del mundo la viña y el vino el tema del pan tiene un lugar importante en el evangelio de jesús desde la tentación en el desierto hasta la última cena pasando por la multiplicación de los panes el gran discurso sobre el pan de juan 6 pone de manifiesto todo el alcance de este tema al principio figura el hambre de los hombres que han escuchado a jesús y a los que él no despide sin comer es decir el pan necesario del que precisamos para vivir pero jesús no permite que nos quedemos aquí y reduzcamos las necesidades del hombre al pan a las necesidades biológicas y materiales cito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios fin de la cita mateo capítulo 4 versículo 4 y deuteronomio capítulo 8 versículo 3 el pan milagrosamente multiplicado recuerda el milagro del maná en el desierto y de este modo remite a la vez más allá de sí mismo mostrando que el verdadero alimento del hombre es el logos la palabra eterna el sentido eterno del que venimos y hasta el que vivimos aunque este primer rebasamiento del ámbito físico sólo dice la entrada lo mismo que la gran filosofía ha descubierto y puede descubrir enseguida llega el siguiente rebasamiento el logos eterno sólo se concreta en pan para el hombre gracias a que se ha hecho carne y nos habla con palabras humanas a esto le sigue el tercer rebasamiento que es completamente esencial y que desde luego escandaliza al hombre en cafarnaún el que se ha hecho hombre se nos da en el sacramento y sólo así se convierte la palabra eterna en maná don del pan futuro entregado ya hoy y entonces una vez más el señor lo resume todo señalando que esta encarnación extrema es la verdadera espiritualización cito el espíritu es quien da vida la carne no sirve para nada fin de la cita juan capítulo 6 versículo 63 hemos de suponer que jesús al hacer la petición del pan puso entre paréntesis todo lo que nos dice sobre el pan y lo que quiso darnos como pan si consideramos el mensaje de jesús en conjunto no se puede suprimir la dimensión eucarística de la cuarta petición del padre nuestro la petición del pan cotidiano para todos es esencial precisamente en su congregación terrenal pero justamente así nos ayuda a rebasar lo meramente material e implorar ya ahora lo de mañana el nuevo pan y al pedir ya hoy lo de mañana se nos exhorta a vivir ya ahora de lo mañana del amor de dios que nos llama a todos a la responsabilidad mutua en este punto quisiera darle de nuevo la palabra a san cipriano que destaca ambas dimensiones de sentido pero él refiere la palabra nuestro de lo que hablamos antes precisamente a la eucaristía que es en un sentido especial pan nuestro de los discípulos de jesucristo él dice los que podemos recibir la eucaristía como nuestro pan también debemos rezar siempre pidiendo que nadie quede excluido separado del cuerpo de cristo cito por eso pedimos que se nos dé a diario nuestro pan cristo para que los que permanecemos y vivimos en cristo no nos apartemos de su fuerza sanadora y de su cuerpo y Gracias por ver el video.